Bueno, vamos a ver como bombardear con el Jumper 88 en altura usando el visor de bombardeo. Vamos a despegar desde Pensy, el aeródromo más al sur. Vamos a tomar un rumbo sur hasta este río más o menos, coger altura y después sobrepasar este bosque hacia el sur y después en rumbo de huida. Vamos a bombardear su base. Vamos a ir. Ok, pues estamos sobrevolando la base enemiga de Nizhny y vamos a tomar esta cruz como referencia para bajar a partir de aquí, justo en rumbo sur. Aquí tenemos otra cruz de carreteras, otra ciudad de referencia. Si bajamos por esta misma línea tendremos la base, bueno, el objetivo aquí para atacar, que no lo vamos a atacar, vamos a atacar esta base. Si lo hacemos todo en sur y rumbo de huida sería un... está por aquí. Vale, creo que la tengo. Está justo aquí, donde estoy señalando ahora mismo. Así que lo vamos a tomar como referencia. 310 por hora, vamos a ponerlo, 310. Verificamos. Aquí nos da hasta los 5000. Tenemos 9 metros por segundo, pero nosotros vamos a 6000. Vamos a confiar en que sean 9. Lo tengo aquí, exacto. El viento viene de 115 a 9. Entonces, si nosotros vamos en rumbo sur, 115 nos quedaría por aquí. A 9. Vale, a ver, otra parte. Esta. Tiene que ser este hueco. ¿Verdad? Sí. Esta. Es esta. Vamos a entrar por este hueco que es este. Vale, justo aquí tiene que estar la fortaleza esta para bombardear. Y la base, aquí está. Vale, ya la tenemos a la visual. Vamos a encargarla bien. A ver qué vamos a bombardear en la base. Tenemos hangares aquí y en la otra esquina. Han entrado muchos jugadores. A lo mejor y pillamos a algunos. Vamos a tirar alguna bomba por aquí. Uff, antiaérea. Ahora sí que la vamos a hacer manual. Vamos a ver. Preparamos el bombardeo. Verificamos 310, 6000, 310, 6000. Vale, esto está destrozado por aquí. Por lo que veo. Vamos a tirar una bomba a este. Uff, me pasaba de pronto. Vale, pues ahora iniciamos su vida. Esperemos haberle dado algo. Dicho que el rumbo era un 2.50 aproximadamente. Vamos a meterle cana a esto. Vaya, nos hemos cargado dos aviones y un objetivo de tierra. Ahora solo queda llegar a base vivos. Ah, bueno, da igual. ¿En qué base vas a aterrizar tú? En la de arriba. Es que no me acuerdo cómo se llama. Ahora te lo digo. Benzi. Benzi, ese. ¿Pegado al río o no? No, vamos a ver más lejano. Madre mía, cuánto viento cruzado, chaval. Estoy aquí ya en la base nuestra. Alingrad. No, vamos a ver más. Vamos a ver más. Vamos a ver más. Aterrizar con el motor súper frío, pero bueno. Aún está operativo. Voy a ir a hacer dos. Ya estoy, ya estoy. Un segundo, que apago motores.